Tal cual como lo estás planteando, tuvimos asambleas a lo largo de lo que fue el mes de febrero en el partido a nivel local, siempre con la intención que venimos sosteniendo ya desde hace varios años, que es lograr una lista de unidad que tenga representación de todos los sectores del peronismo. Y en ese sentido, luego de las reuniones, se logró consensuar también una lista única, por lo cual no va a haber elecciones internas en Marcos Juárez. Las presentaciones terminaron el día lunes y así como no va a haber internas a nivel departamental, como explicaban ayer, ni a nivel provincial, salvo en el caso de dos departamentos, vamos a esperar la proclamación de las listas según los tiempos de la justicia electoral. Y luego, una vez proclamadas esas listas, que como te digo, es única en la ciudad, los congresales que componen esa lista se van a dar sus propias autoridades. O sea, a esto me refiero con las presidencias, las vicepresidencias, bueno, las diferentes secretarías, digamos, y en el mes de abril, si todo va bien, si todo el proceso va bien, se proclamarían las nuevas autoridades. Bueno, ¿cómo quedaría la lista de unidad que hay en Marcos Juárez? Bueno, la lista de unidad, digamos que como te decía, hay diferentes sectores del peronismo, la integran varios de quienes venimos trabajando. Nuestra lista, bueno, lo postula a Eduardo Aforesi como el candidato a la uninominal, a la Junta Departamental. Bueno, la integran algunos dirigentes históricos del peronismo, como el actual presidente Fernando Trusendi, Claudio Miranda, bueno, los actuales secretarios. También se incorpora mucha gente nueva, como es Germán Fon, Alexis Mizania, Santi de la Rosa, muchas mujeres. Hay equidad de género en las listas, como, bueno, Regina, quien les habla, Marga, Griselda Pereira. Bueno, hay varias mujeres, son un total aproximado de 40 personas, las que se incorporan. Y bueno, la idea es que esta lista tenga un equilibrio, no solamente en cuanto a equidad de género, sino también en renovación. Digamos, si bien hay personas con mucha experiencia que están acompañando, la idea es que los cargos como las secretarías, bueno, las vicepresidencias, lo puedan asumir personas que hasta el momento no, si bien estaban militando, no habían tenido cargos en la estructura organizacional del partido, y bueno, y también algunos otros miembros que puedan repetir, y eso, bueno, se va a definir, por supuesto, en la asamblea y por votación de esos miembros. Pero, bueno, sí la idea es cambiar la presidencia, la vicepresidencia, y bueno, hay varios de los otros cargos. Bueno, Fernando manifestó, como vos decís, bueno, no continuar en la presidencia, que ya lleva algunos años, porque como vos bien recordarás, hace dos años debía darse este proceso y por la pandemia se vio suspendido, y bueno, y obviamente va a estar acompañando y forma parte de la lista Fernando, pero bueno, nos manifestó, digamos, bueno, no querer seguir presidiendo el partido, y en ese sentido, uno de los nombres que surgió con mayor consenso en las asambleas que hemos tenido, bueno, fue mi nombre, digamos, solicitud de los compañeros, que la verdad que me sorprendió gratamente, no solamente por la apertura hacia una renovación generacional, sino también, sobre todo, en el rol de la mujer. ¡Gracias!